desheredada y muy muy disgustada ahora frida sofia se irá en contra de su familia aunque en los últimos meses se había mantenido bajo perfil todo parece que después del gran escándalo que involucraba a su abuelo frida sofia no va a quedarse de brazos cruzados pues en su momento frida sofia aseguraba que enrique guzmán se había sobrepasado con ella cuando tan solo era una niña pero ahora frida sofia nuevamente es noticia pues aparentemente ella ya se enteró que su madre le quitó la herencia y su disgusto es tan grande que se irá en contra de toda su familia sin ningún tipo de contemplaciones se espera entonces que frida sofia decida sacar a la luz los peores secretos de la dinastía guzmán luego de que se revelará que la guzmán piensa quitarle la herencia por todo el mal comportamiento que ha tenido esta famosa influencia tal parece que un nuevo escándalo se acerca para la dinastía pues de acuerdo con una serie de audios alejandra guzmán decidió sacarla de su testamento y aunque la guzmán no la ha dejado por completo sin nada si decidió quitarle gran parte de la herencia y ahora le tocaría hacer un cambio en su testamento para poderle dejar absolutamente todo a su sobrino ahora confirmada su salida del testamento por la propia voz de su madre a frida sofía no le cabe el disgusto porque se sabe que al igual que su madre sus propios abuelos tampoco tienen pensado dejarle absolutamente nada de herencia además muchos aseguran que alejandra guzmán ya tiene mucho tiempo pensando quitarle la herencia a su hija quien al parecer ya estaría enterada de los planes de su madre pues recientemente volvió a remeter en contra de su abuelo y siendo ella la más impulsiva de esta dinastía no hace falta mucho tiempo para que salga a remeter en contra de todos contando todos los secretos que se había guardado con la esperanza de que su familia en algún momento se retractara incluso la famosa influencer ya estaría preparando el lanzamiento de un libro donde iba a compartir los secretos más oscuros de la familia donde muchos además aseguran que podría ganar mucho más dinero con ese libro que con la propia herencia que tanto su madre como sus abuelos podrían dejarle darle like a este vídeo y compártelo si crees que se viene el huracán frida en una onda de reacción en contra de la dinastía luego de desheredarla déjame tu comentario y recuerda suscribirte a nuestro canal para mantenerte en sintonía con nosotros siempre en famous close up